Hola ordenador, quiero que nieve encima mía. Vale, lo intentaré aunque tengo que configurarlo. Ok, ahora el fondo negro quiero que lo conviertas en un bonito cielo. Confirmando orden voy a tener que hacer una foto y ya. Muy bien, ahora quiero que Kundo me ponga a bailarme que me como una cerilla. Entendido, pero tienes que bailar mientras yo configuro. Muchas gracias ordenador, adiós. Adiós José Juegos y José Juegos 2. Guau, es alucinante, voy a llamar a todo Jabo para que venga y estoy tan contento que voy a bailar. Mariana cuenta 4 jejejejeje. Mariana cuenta 1 Mariana cuenta 1 Mariana conta 2 Mariana conta 2 Mariana conta 2 Ana, viva Mariana Mariana conta 3 Mariana conta 3 Mariana conta 4 Mariana conta 4 Mariana conta 4 1, 2, 3, 4 E... Ana, viva Mariana Viva Mariana Gracias.